El Zocatólogo Aprietas La muestra La muestra Turquina Y la demencia ya se formó, estoy seguro, te lo digo yo. Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. Ven, pon la pompa pa' mí, pon la pompa pa' mí. Dale así, dale así, dale así, dale así. Güero, 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 güero Con style, con style, con style, con style Güero, 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 güero Bam, bing, bam, bing, bam, bing, bam, bing Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí Tómalo una foto pa'l WhatsApp Pa'l Facebook y el Instagram Mándale, mándale, mándale un chat Pa' que veas cómo te pongo a gozar El Zocatólogo Con su pompa Bam, bing, bam, bing, bam, bing, bam, bing Muévete, 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 cruel Muévete, 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 cruel Bam, bing, bam, bing, bam, bing, bam, bing Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí Dale así, dale así, dale así, dale así Güero, 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 güero Con style, con style, con style, con style Güero, 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 güero Bam, bing, bam, bing, bam, bing Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí Bam, bing, bam, bing, bam, bing Apretalo, apretalo, apretalo así Apretalo, apretalo, apretalo aquí El Socatólogo Mad Panor Music Family, tú sabes, Dulce y Aguén, Conti Blasio, Prodigio Studio, Aguén, Soca Nation, Guadalcuch, Mad, Fullness, Brr, brr.